Hola, un gusto saludarlos. A muchas personas les llama la atención ver que a veces hay ómnibus, autobús, camiones que paran encendidos durante mucho tiempo. Están en la agencia, están en el terminal, están en la ruta, estacionados o en algún lugar de carga o descarga, están encendidos, con el motor encendidos, estacionados pero con el motor encendidos, o sea el motor prendido, sin ninguna razón aparente. Y es que a veces resulta intrigante ver a buses encendidos, quemando petróleo, contaminando el medio ambiente. Primero partamos por lo siguiente, tener un vehículo con el motor en mínimo es perjudicial para el motor, como también para el medio ambiente. La combustión se realiza mejor cuando un vehículo está revolucionando. Para un motor es más saludable que esté revolucionando a que esté en ralenti. Para el medio ambiente también es mejor. Entonces, un vehículo que está al ralenti contamina más el medio ambiente y es perjudicial también para el mismo motor. O sea, un vehículo que está en movimiento contamina menos que un vehículo que está estacionado en ralenti. Después de esto que acabo de decir en estos momentos, daría ganas de exigir, ¿no?, cuando uno vea un bus o un camión que está al ralenti y decirle, oye, tienes el carro prendido por gusto, apágalo, esa sería una reacción de cualquiera. Pero entonces, ¿por qué?, ¿por qué los vehículos, sobre todo los buses, paran siempre o muy a menudo al ralenti? Les voy a responder de acuerdo a mi experiencia en el manejo de buses y camiones. Los autobuses, los ómnibus o los vehículos de pasajeros llevan justamente pasajeros, llevan personas. Sobre todo los que hacen ruta o viajes interprovinciales, viajes interregionales, llevan personas. Y estas personas, para que viajen cómodas dentro del autobús, llevan una serie de implementaciones, una serie de editamentos, una serie de servicios, como por ejemplo, el aire acondicionado, la calefacción, los servicios de multimedia, el audio y video, o sea, las películas, conexiones inalámbricas. También lleva servicio a bordo, como alimentación, ¿no?, para la cual requiere, por ejemplo, una refrigeradora, un horno, requiere una cafetera, etc. También dispone de un baño y cargadores de celulares, cargadores de tables. Entonces, para mantener funcionando todos estos servicios, se requiere de energía. ¿Y quién provee la energía, entonces? La energía lo provee la batería del vehículo. Casi todos los buses comerciales usan como energía la propia batería del vehículo. Por lo general, los vehículos comerciales, esos que salen de los terminales, generalmente se abastecen solo de la batería del propio vehículo. Ahora, las baterías necesitan ser recargadas, si no, se agotan. Y si tienen una batería en malas condiciones, peor aún, se agota más rápido. Entonces, el alternador es quien mantiene la batería cargada y evita que se agote. Y para que el alternador funcione, necesita que el motor esté prendido, encendido. Y ese es uno de los motivos por los cuales un bus siempre está encendido. Cuando está con pasajeros. Si imaginan un bus lleno, en medio del verano, lleno, lleno de personas. El calor que hace dentro del bus es insoportable. Es por eso que el aire acondicionado es uno de los principales implementaciones o servicios que está siempre encendido. Es por eso que el vehículo siempre para prendido, justamente para tener el aire acondicionado funcionando. Otro motivo por el que paran encendido los buses, es porque tienen a veces arrancadores averiados. O sea, por ejemplo, el conductor al encender el bus, se dio cuenta que arrancó con las justas. Que el arrancador está mal logrado. Y tiene el temor de que si apaga el bus, ya no vuelva a encender. Entonces, una solución práctica es no apagar el bus y tenerlo siempre encendido. Otro motivo también menos frecuente es también que tenga una batería muy agotada. Y el conductor también se da cuenta que el vehículo arrancó con las justas ahí zapateando, pataleando arrancó. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para evitar que ya no prenda, mejor ya no apago el bus. Otro motivo también menos frecuente es que tenga fugas de aire en el sistema. Y si apaga el carro, el aire se va a perder de inmediato, el carro se va a brequear. Y para encender de nuevo, para cargar todo el aire de nuevo, va a requerir mucho tiempo. Y una solución rápida es justamente, mejor no apago el carro. No apago el camión, no apago el bus. Obviamente, estas últimas razones que les acabo de dar son problemas de mantenimiento. Tienen que ver mucho con el mantenimiento preventivo. Y suelen darse por un mantenimiento poco adecuado, ¿no? Y suelen dar problemas también cuando estás en plena ruta. Es por ello que van a haber un bus que está en esas condiciones cuando está en plena ruta. Cuando se presenta, por ejemplo, en pleno viaje, estos inconvenientes. Si no estás en tu taller, por ejemplo, en la sede principal de tu taller, ¿qué vas a hacer? A la empresa de transportes no le va a salir a cuenta, por ejemplo, cambiar un arrancador en plena ruta, en pleno viaje. Así es que va a querer que mejor llegues hacia el taller. Y es por ello que durante todo el viaje de retorno, por ejemplo, a tu taller, vas a tener el vehículo, el camión, el bus encendido siempre. No lo vas a poder apagar si tienes esos problemas. Otros conductores les gusta tener encendido el vehículo mucho tiempo cuando llegan a un lugar. Porque ellos así dicen que enfrían el turbo, lo cual no es necesariamente así. No es que un carro tiene que estar parado unos 5 o 10 minutos para que enfríe el turbo. No es necesariamente así. Por lo general suele demorar solamente un minuto y bajo ciertas condiciones. Si has tenido el carro frío, sin altas revoluciones, no lo has exigido, no hace falta que estés enfriando varios minutos el turbo. Sobre eso también ya tengo un video que la próxima semana lo voy a subir. Ahora no faltan los conductores que creen erróneamente que apagar y encender un vehículo gasta más combustible que mantenerlo encendido. Ellos dicen apagar y encender a cada rato consume petróleo, lo cual no es así. Mucha gente piensa, tiene ese error, se ha metido esa idea que apagar y prender consume más combustible, consume más petróleo que dejarlo prendido. Lo cual es un mito y es un error que he visto a muchos conductores tener esa idea. Y por último no faltan pues los vagos, los zánganos, los ociosos que dicen, ay que flojera estar apagando el bus y prenderlo, mejor lo dejo prendido. Hay que tener en cuenta también que a veces estas personas no apagan el bus por el simple hecho de no girar la llave, por la pereza de no girar la llave. Y también lo he visto muchas veces, ah deja el carro encendido. A ver, después de todo esto que acabo de hablar, de decirles hasta ahora, sería muy lógico y muy razonable decir entonces que no hay que tener un vehículo al ralente, un bus, un camión, hasta un auto al ralente. No es saludable ni para el medio ambiente ni para el motor tener en vehículo un auto, cualquier vehículo al ralente. Si va a estar un vehículo detenido, 5, 10, 15 minutos, con el motor encendido debe tener un motivo. Si es un bus y está con pasajeros, obviamente se entiende, como ya dije antes, por qué hay que tenerlo encendido, no es por gusto. Por esto que acabo de decir hasta el momento, hay que sumar que los buses y camiones cuando están al ralente hacen también un ruido muy molesto. Hacen una contaminación sonora tener el vehículo encendido por gusto sin ningún motivo. Recuerden que son motores grandes, hacen más ruido y por ende también van a hacer más contaminación. Así es que es bueno cuidar el medio ambiente, cuidemos el planeta aunque sea un poquito, en la medida de lo posible. Evitemos tener encendidos los vehículos, los camiones, los buses, los autos al ralente sin ningún motivo. Y ojalá que ya saben otra vez si ven un bus detenido con el motor encendido, pregúntense por qué será. Y si está vacío, sin pasajeros, no hay ningún motivo para que ese vehículo esté encendido al ralente y contaminando el medio ambiente y haciendo contaminación sonora. Porque ya dijimos que los vehículos al ralente contaminan más que cuando están en movimiento. Ese motor debe estar revolucionando, ahí contamina menos. Así es que un gusto y hasta la vista. ¡Gracias!